El cine se ha convertido en parte de nuestras vidas, sin importar su género, ya sea de ficción, suspenso, comedia o cualquier otro, siempre estamos ligados a esta forma de entretenimiento. Hay varias que tuve que traer, hay varias que conseguí acá, entonces digamos que fue como todo un poco. Los superhéroes se robaron una gran parte del show en este mini museo. Tenemos Scarface, está algo que creo que es muy reciente y la gente lo tiene mucho en la mente, que es el Capitán Jack Sparrow. Entonces van a ver la figura, es como ir al museo de cera, pero en miniatura, porque es ver a la persona, el nivel de detalle es altísimo. Tenemos depredadores, muchos depredadores, la máscara de depredador, un busto del depredador. Y lo que no puede faltar en nada que tenga que ver con cine, que es DC Comics vs Marvel. Los Avengers o la Liga de la Justicia reúnen gran parte de sus mejores personajes nuevos y aquellos que desde niños vimos como Batman, Superman o El Hombre Araña. Son expertos vendedores del merchandising con miles de artículos a la venta. Tenemos los carros de la trilogía de Batman el Caballero de la Noche. Están los llamados Tumblr. Y el Batimóvil de 1989 y 1992 en esas dos películas que digamos que fueron algo importante en cuanto a los noventas. Pero uno de los juguetes más importantes en este lugar son los que tienen que ver con las colecciones de Star Wars. Todos los, pues de nuestra época crecimos con Volver al Futuro, con Marty McFly, con el Doc. Y acá tenemos el DeLorean en escala 1 sexto. Y tenemos a Marty McFly de la película, la número uno. También al hijo y al Doc. Creo que la colección más valorada por mí en este momento es la de Volver al Futuro. Me encanta. Cada vez toma más fuerza el diseño y creación de figuras coleccionables con detalles impresionantes, esculpidas y pintadas por verdaderos artistas. Los esculpidos, el diseño de la cara, eso lo hacen los escultores. Se pinta a mano, entonces el nivel de realismo y detalle es muy alto. Y se empezó a volver como un vicio empezar a conseguir figuras. Son muy difíciles de conseguir porque sacan ediciones limitadas. Tienes 5 mil, 8 mil para comprar. Incluso aquí tenemos piezas de las que hay solo 700 en el mundo. Estas piezas de colección son producidas y fabricadas en materiales diversos y similares a los reales para asegurar que su parecido con los actores sea perfecto. La más difícil de conseguir fue el Padrim, porque Hot Toys creo que se catapultó con esa figura hace más o menos unos 10 años. Salieron no sé qué cantidad exactamente, pero creería que no más de 7 mil, 8 mil figuras. Y pues ya conseguirla 10 años después, porque se consiguió hace poco relativamente, fue difícil. Pues duramos un buen tiempo y fue costosa en tiempo y dinero poderla traer. Atrévase a ver casi que en vida real a sus actores y superhéroes del mundo de Hollywood, pero en Colombia.